La verdad ya entendí No te puedo exigir que yo sea tu prioridad Cuando empiezan los senos casi siempre acabas mal Pero estamos a tiempo y si con eso estás contenta Por mí ni te preocupes, también me gusta la idea Entonces juguemos para no sentir que nos pertenecemos Hagamos de todo sin comprometernos No hay que enamorarnos, no más complacernos Entonces juguemos si quieres que solo te quite las ganas Porque perder tiempo entre celos y dramas Me da igual si dices o no que me amas También te fingir un amor y que no sientas Y si es lo que quieres, entonces juguemos Entonces juguemos para no sentir que nos pertenecemos Entonces juguemos si quieres que solo te quite las ganas Porque perder tiempo entre celos y dramas Me da igual si dices o no que me amas También te fingir un amor y que no sientas Y si es lo que quieres, entonces juguemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!